Buena vida, buenos tiempos, buena music Desde pequeño soñaba con ser superhéroe gigante Subir hasta el cielo y llegar al espacio en cuestión de segundos sería impresionante En mi motoneta corrí al hemisferio siempre con la luna adelante Muchos continentes viajando y ni la escultura hay gente elegante Siento la brisa del mar y recibo el amor de mi gente Gente que me brinda amor del pesado, del más duro, un amor de elefante Los que me quieren conocen que desde pequeño yo sueño con ser un gigante Con tocar el cielo y bajar las estrellas vivir historias fascinantes Buena vida, buenos tiempos, buena music 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 Quiero una casa en el aire pa' tener a mis viejos y a los que me quieren Quiero una nube viajera pa' que me los lleves a pasear como deben Te pido mi Dios pa' que me los protejas y donde los lleves Los lleves con bien y los cuides porque eso es mi vida y sin ellos mi alma se muere Siento la brisa del mar y recibo el amor de mi gente Gente que me brinda amor del pesado, del más duro, un amor de elefante Los que me quieren conocen que desde pequeño yo sueño con ser un gigante Con tocar el cielo y bajar las estrellas vivir historias fascinantes Buena vida, buenos tiempos, buena music También agradezco a la vida, al destino y a todas las mujeres Que me enseñaron, amaron, quisieron, odiaron, mi corazón tiene Por ellas yo sé que siempre un caballero memoria no tiene Y a la hora de amarse da tos y miedo a que se pierde o se muere También agradezco a la vida, el destino y brindo por ustedes Porque sin ustedes la vida sería un verdadero desastre, mujeres ¿Quién es el colombiano? Puro melaza, puro love Y exhala Buena vida, buenos tiempos, buena music 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 Gracias por ver el video.